Muy buenas a todos, bienvenidos a mi nuevo vídeo, Yasen Georgi, y en este vídeo voy a hablar de la canción que va a representar a España en Eurovisión 2024, se llama Zora y la canta nebulosa. Bueno, antes de empezar con mi reacción a la actuación y la canción, voy a recordarlos a mi primera reacción a la canción que hice en diciembre del año pasado, cuando hablé de todas las canciones del Benidorm Fest 2024, y esto es lo que dije sobre nebulosa. Nebulosa con Zora creo que podría ser la sorpresa de Benidorm Fest 2024, creo que lo tiene todo para triunfar, y no sé, no sé, desde el principio les veo como un Dark Force, pero sí creo que podría ser la sorpresa de Benidorm Fest 2024, ni tan male. También hice una captura de pantalla de su YouTube cuando sacaron el videoclip de Zora, porque creo que tenían como 200 seguidores, y ahora tienen miles de seguidores y millones de escuchas en todas las plataformas, y claro, tienen la victoria en el Benidorm Fest. Así que, aquí va mi reacción a su actuación en la final de Benidorm Fest 2024. La reacción del público lo dice todo, de verdad. El público cantando con María y Nebulosa es que te da una sensación incluso mejor sobre la canción. Es que de verdad es un temazo, es un temazo. Y me da mucha pena que Eurovisión este año no se celebra en algún país cercano a España, como en Italia en 2022, cuando toda la sala cantó slow-mo con Chanel. Esto se va a convertir en todo un éxito en España, estoy seguro. Sí, como dije, qué pena, bueno, espero que van, van a estar muchos españoles en Malme para cantar con Nebulosa, porque es que eso suena incluso mejor con el público cantando. Me gusta la canción muchísimo. Pero tengo que ser honesto y decir que desde este momento no entiendo la puesta en escena, la actuación, porque para mí, al menos para mí, no sé, quizás los demás no están de acuerdo conmigo, pero no veo la conexión entre la canción y la actuación, y el baile y todo eso. Entonces, no sé si se hizo lo suyo, bueno, con todo mi respeto a los bailarines, para el público gritando, sola, 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 de verdad, es un momento muy, muy importante de esta actuación. Pero el videoclip me encantó, de verdad, creo que el videoclip fue de 10 minutos, me gustó un montón, y me gustaría ver la recreación del videoclip oficial en el escenario de Malme, porque creo que tendría más impacto a la canción y a la actuación, y quizás al resultado también, porque la canción celebra mujeres, las mujeres que tienen más de 50 años o algo así, que no tienen el respeto o visibilidad o plataformas para presentarse, y creo que Eurovisión y esta canción, pues, juntos serían brutales. Así que, la canción está ahí, la canción es buenísima, y su energía de Mariana y del equipo me encanta, y de verdad, estoy muy feliz por ellos, por este éxito que tienen, con Zora, y les deseo muchísima suerte. Bueno, tal y como lo dije, la canción es un verdadero temazo, y seguro que va a ser un éxito enorme en España, y como dije, me alegro muchísimo por la mudosa y por el éxito que tienen, pero si podría cambiar yo algo, cambiaría la puesta en escena, pero bueno, tenemos como tres meses hasta mayo, así que pueden arreglar lo que piensan que deberían arreglar, y no sé, creo que algo similar al videoclip oficial en el escenario de Eurovisión creo que sería incluso mejor, porque creo que la canción canta de las mujeres que son como, no sé, Ancianas, no sé si se dice así, perdón si ofendo a alguien, pero no sé si dice así, que no tienen plataformas para presentarse, que no tienen visibilidad, y creo que esta canción les da la visibilidad, y Eurovisión también les da esa plataforma para presentarse a todo el mundo, y por eso digo que para mí eso funcionaría mejor, pero vamos a ver qué va a preparar Nebulosa para baño. Esto ha sido mi reacción a la canción Zona y la actuación de Nebulosa en Benidorm Fest 2024, tengo que decir que Nebulosa fue uno de, Nebulosa fueron uno de mis favoritos en el Benidorm Fest, me gustaron mucho las actuaciones, las canciones de Al Mácor, de San Pedro, de María Pelae, de Angie, pero bueno, Nebulosa de verdad dejó un impacto muy, dejó una impresión muy fuerte en la semifinal y en la final también. Y bueno, esa ha sido mi opinión, ¿qué opináis vosotros de la canción, de la actuación? ¿Cómo creéis que va a pasar Nebulosa en Eurovisión? Creo que en este momento no se puede decir nada si van a quedar top 10 o en los últimos 5, eso de momento da igual, porque me parece que un éxito tal como Ay Mamá o Noche Entera o Lo Malo va a ir a Eurovisión para España y creo que toda España va a saber la canción y la van a cantar muchísimo hasta mayo y después de mayo también. Así que pues nada, mucha suerte España y a ver qué pasa y mucha suerte Nebulosa y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en algún otro vídeo. ¡Chao!